Gordo, la primavera de Gordo. Ya llegamos, zurdo. Pues date prisa, tengo que salir de este dichoso encierro. Cierra las bocas, zurdo, ya lo arreglaré todo. Nos quedaremos aquí hasta que desvanezca a buscarlo. ¡Oh, está bien, está bien! ¡Más! Está agoteando. Cualquier idiota puede arreglar esto. ni que me pagaran mil dólares semanales por mi trabajo. Molestarme ahora por una tonta gotera. No tiene corazón, no se da cuenta de que estamos en primavera. Hola, guapo. Soy su nueva inquilina. Permítame el honor de presentarme. Soy el señor Paco Gordo, conserje y encargado general de este bello edificio y de los jardines que hay junto a él. ¿Puedo llamarte... ¿Vacito? ¡Señor Gordo! ¡Señor Gordo! ¡Usted prometió arreglar la cañería! ¡El pago de alto! ¡Más ahora! ¡Y todo el fuego está boja! ¡Señor Gordo, por favor, venga enseguida! Cuidado con mi paúl. ¿Puedo ayudarla en alguna otra cosa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En cualquier cosa! ¡En cualquier cosa! ¡Eres muy amable, Pacito! ¡Siempre a sus órdenes! ¡Esta merece, dichosa baúl! ¡En lo que quiera! ¡Eres muy gentil y caballeroso, Pacito! ¡Eres muy gentil y caballeroso, Pacito! ¡Señor Gordo! ¡No quiere tomar el teléfono! ¡La cañería está muy mal! ¡No quiere ser dos veces! ¡Señor Gordo! ¡Señor Gordo! ¡Este hombre me vuelve loco! ¡Señor Gordo! ¡Cincuenta y ocho mil, cincuenta y nueve mil... ¡Deja el dinero, Clarisa, y sácame ya de este dichoso baúl! ¡Cállate! ¡Ese tonto conserje puede aparecer por aquí en cualquier momento! ¡Es un inverso! ¡Y le arrastras hasta su ventana y la sorprenderé con unas flores! ¡Señor Gordo! ¡Yo creo que la cañería va a estallar! ¡Estoy asustado! ¡Está gopeando cada vez más! ¡Por favor, conténdeme, señor Gordo! ¡Yo sé que usted está ahí abajo! ¡Está bien, zurdo! ¡Está bien! ¡Sorpresa! ¡Gracias, amorcito! ¡Me ha llamado amorcito! ¡Ella me ama, me ama! ¡Y yo la amo! ¡Tengo que hacer algo por esa mujer! ¡Algo muy tierno! ¡Muy cariñoso para decirle lo que siento por ella! ¡Un poema! ¿Qué está ocurriendo, Clarisa? ¡Cállate! ¡No trates de escuchar! ¡No te resistas! ¡Yo sé lo que piensas tú ahora! ¡No podrás huir de mí ya aunque trates! ¡Al fin serás mía! ¡No podrás escapar! ¡Yo que es imbécil sabe lo nuestro! ¡La llevaré de luna de miel al jardín de al lado! ¡Prepararé el cuarto de las calderas para nuestros hijos! ¡Esto es amor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Es amor de verdad! ¡Señor barro! ¡Señor barro! ¡No me entreprisa! ¡Tengo mucho miedo! ¡La cañería va a ensayar! ¡Disparo! ¡Debe ser la policía! ¡Creo que los hallamos! Clarisa y el surdo están en este edificio ¡Ahora voy a decírtelo! ¡Siempre serás mi amor! ¡Bien hecho gordo! ¡Hay una buena recompensa por ellos dos! ¡Es usted muy valiente corto! ¡Clarisa! ¿Cuándo vas a sacarme de este dichoso baúl? Tal vez fui demasiado rápido o quizá no le gustó mi canción ¡Bien, señor Lloveras! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Oltimo programa!